Reprueban la actitud de adolescentes que se llevan los carritos del súper para jugar con ellos en plena calle o en los parques ubicados en pleno centro de la ciudad. Toda vez que de acuerdo a las personas que emitieron su punto de vista sobre esta situación, los jóvenes no miden el peligro que representa al estar sobre el carrito o empujándolo en zonas altamente traficadas. En el súper, por ejemplo, ahí se está peleando la gente. Sí, hace rato estaban peleando los carritos, hace falta los carritos en el súper. Y después tanto los están pues llevando para el centro, ¿no? Y ahí los abandonan, igual lo dejan abandonado y queda mala la imagen también. Sí, queda mala la imagen y aparte pueden lastimar o pueden chocar a alguien. Está muy mal. Porque lo agarran de un lugar que no les corresponde, ¿no? Sí. ¿Tú qué le pedirías a esos niños, que no lo hagan o qué? Que no lo hagan porque este es del súper. Con imágenes de Julio, May informó para Promovisión. Landy Vera. Sí. T Lessons � promovón. T A T U I I T I T I O U I A T I I O T Y T I I T E I O U I T I O A T I I I I I D C Y I T I I T I I O U I T I I I T I I I I T I I I I I T I I O I T I I I I T I C I O U I T I I I I T I O O I A A T I T I I I I T I I I I I T I I I T I I O I T I I O I T I I I